¡Gracias! Adelante, purificado. Purificado sea el señor de Tebas. Tú... te ocultas en sombras. Debería enfadarme, pero estás en la casa del oculto. ¿Qué es lo que quieres? Vajek, de Siwa. Busco el origen de la maldición que azota Tebas. No eres sacerdote, ni Filakitai. Y el oasis está muy alejado. ¿Por qué habríamos de preocuparnos? Porque no es solo vuestro problema. La maldición surge de la reliquia. Y muchos han sufrido a manos de hombres que portaban una así. Has sufrido más que otros. Amon, ve en tu interior. No se trata de hombres, ni de reliquias. Amon es aterrador y terrible. Los faraones castigan a los saqueadores que profanan sus tumbas. ¿Crees que tu señor quiere esto? Amon protege a los pobres y a los desamparados. ¿Entonces qué Tebano precisa su ayuda? Nos han despojado de muchas cosas. Reliquias, vidas. La inocencia. La maldición no distingue entre reyes y lacayos. Pero... Quizá... Las granjas. Un faraón vaga por allí. Y la gente no es blanco de su ira. Descubriré por qué. Habla con ellos. Y dime que esto no es obra de Amon. ¿Pueden los granjeros desear la maldición? Aquí no hay nada. Lo diré, Diehuti, como nos enseñaste. ¿A qué juegas, niño? No es un juego. Es una ceremonia dedicada al sol. ¿A Ra? No. Al dios verdadero. ¿Dónde has aprendido eso? Diehuti. Nos protegía. Y nos alejaba del maldito. Pero se lo llevaron. ¿Se lo llevaron? ¿Quiénes? Los malos. Cuando él viene, los hombres se esconden y los dioses huyen. Tu ausencia es la muerte. ¡Oh! Nos rendimos ante nuestro rey, Señor, Sol y Dios. Siete veces sobre el vientre y siete sobre la espalda. Mucho aceite. Una aldea de este tamaño no necesita tanto. Vendrá por nosotros. ¡Tú! ¡Él inseminó mujeres! ¡Es nodriza en el vientre! ¡Se llevará a todos los que no se arrodillen! ¡Póstrate! ¡Ahora! ¡Vendrá por nosotros! ¡Nos devorará los corazones! ¡No quedará nada para la balanza! ¡Ah! 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 Un... ídolo. ¿Quién será? El tallado es muy pobre. ¡Ah! 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 No son nada. La gente desaparece por las tierras malditas. O esos condenados bandidos. ¿Hay bandidos secuestrando a gente? ¿Por qué? ¿Acaso necesitan un motivo para hacer algo? Sus razones malvadas tendrán. Para mí son ladrones y mendigos. Yehuti debe de ser el sacerdote secuestrado. Debe saber algo sobre la maldición. ¡Gracias! Tengo que tener cuidado. ¡No tengo nada para vosotros! 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 ¡Te mataré! ¡Mi rey! ¡Mi señor! ¡Mi sol! ¡Mi dios! ¡Mi gente necesita mi prote... ¿Quién eres tú que obedece a Akinaton? ¡Escapemos de aquí! No solo me has salvado a Akinaton... ¡Hacerás bajo los rayos del dios único! ¡Granatón! ¡Protege al que lucha por nosotros! ¡Escapemos de aquí! ¡Escapemos de aquí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm... ¡Mmm! 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 a Atón. ¿Acaso adoras al hereje? Akenatón. Le ofrecemos devoción, canciones y rituales, pero él no nos asiste. ¿Te lo muestro? La granja, los animales se pudren. Hay que quemarlos. Yo iré a la granja y a cambio tú me contarás todo lo que sepas del faraón. Sí, debemos retomar los rituales nocturnos. Reúnete conmigo en la granja al sur cuando se ponga el sol y no haya corrupción. ¡Ey! ¡No puedes escapar! ¡Te voy a matar! ¡Bam! 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 ¡No puedes escapar! ¡Ah! ¡Le extrañan! ¡Sí! ¡Trabajamos juntos! Al menos los cuerpos de los animales no ensuciarán la tierra. El sacerdote nacitó al atardecer. Estarán preparándose para el ritual nocturno. Vuelve cuando se ponga el sol. Hice lo que me pediste. Tenemos que actuar ya por el bien de la gente que vive en las granjas. Por favor, Bayek, presencia el ritual y cómo complacemos a Akenatón. Has protegido a mi gente y a mí. Ven, participa en nuestra ceremonia. ¿Quién es el hombre que nos ayuda? Ya está todo preparado. Será importante, o Diehuti no lo consentiría. Lo honrarás recogiendo el sílice sagrado. Déjalo en las manos del rey verdadero. Entonces verás la fuerza de nuestros himnos al dios único. Vine a Tebas para unirme. Te alzas, único, perfecto. Sobre el ancho horizonte, toda la creación surge de ti. Que Diehuti nos salve a todos. Único dios verdaderos. Tú eres el atón viviente, altado y resplandeciente, cercano y lejano. Señor de las dos tierras, hijo de Ra, el que vive en la mar. Tu fuerza emana de estas ofrendas escasas. ¡Arde, arde! ¡Oh, atón viviente! ¡El dios único nos ilumina por sus rayos! Remocícate en tu hijo y abrázalo con tu luz. ¡Por toda la eternidad! Todo aquello que existe procede de ti. Tu presencia es la vida. Tu ausencia. ¿Ya eres consciente de la verdad? ¿Creéis que el faraón Akenatón es el hijo de Atón? Creo que su poder es enorme. A cambio de venerarlo nos deja vivir. ¿Puedes decir lo mismo de los que adoran a Amón? Ah, este culto es una herejía. ¿Qué textos mencionan a Akenatón? Uno. En el archivo de Tebas. Pero el ladrón de Tikón solo deja entrar en la biblioteca sus ladrones y matones. Conseguiré entrar. Busca una estatua una vez dentro. Señalará unos pergaminos maltrechos. Uno habla de Atón y de un templo perdido durante siglos. ¿Crees que veneramos una aberración? Que condeno a mi gente. No puedo juzgar tu senda. No cuando la muerte plaga la mía. Ojalá hayas lo que buscas, amigo. Si hallo el templo de Akenatón estaré más cerca de la reliquia y su portador. El templo. Oh ¡Alto! ¡No te muerdas! No llamar por aquí ¡Eh! 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 ¡Muere! ¡Ah! ¿No dijo Diehuti que la estatua señalaba el pergamino? ¡Ah! ¡Ah! ¡A lalado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te haré sufrir mucho por esto! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Sí! Sí, esta es la estatua de la que habló Diehuti. ¿Estás señalando esa estantería? La puerta del templo está oculta. Aquí hay una nota. Los hombres de Tikon también buscan el santuario de Akenatón. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Akenatón sujetando una reliquia, la veneraba como si fuera el dios Atón encarnado. ¿Qué pasa? La esposa real, la reina Tille, hermosa y de larga melena. El palacio real de Akenatón, custodiado por el propio Akenatón y su amada esposa, Neferu Atón Nefertiti. ¿Qué pasa? Si el faraón tenía la reliquia, ¿quién la tiene ahora? ¿Qué pasa? La señora debe ver la verdad. Esta no es la voluntad de Amón. Debo hablar con ella y ver cómo dar paz al faraón. ¡Gracias! 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 La maldición ha actuado de nuevo. Eso que porta no es el sol. Es la reliquia que busco. Esto y quien la tenga son los culpables de la maldición, no Amón. Amón desea esto, ¿eh? ¿Envió a una hereje? ¿A la faraona que lo denunció? ¿Tuya? No. Yo la envié a Tebas. Le dije que sería seguro. Es culpa mía. Akenatón aún camina. Es la clave de la reliquia. He estado ciega. Tras el velo de Amón. ¡Ah! ¡Isidora! No será obra de Amón, pero puede detenerlo. ¡Ah! No es cosa de dioses. ¿No lo entiendes? El señor del límite aún domina sobre Tebas. Y yo soy la mujer de Amón. La gente sabrá que aún oye sus plegarias. Dime su voluntad. Una sola mota de polvo de una estatua de Amón. Eso purificará el lugar de reposo de Akenatón entre los auténticos reyes. Pero Ticón ha saqueado todos nuestros templos y tumbas. No nos queda nada. No es la primera vez que escucho ese nombre. Los suyos arrasan las tierras. Y él se pavonea. Como un escorpión del templo de Hatshepsut. ¡Ah! Daré con él y con lo robado. ¡Vayek! El hombre de la reliquia. ¿Qué harás cuando lo encuentres? Que Amón vele por ti. Ticón siempre hace sus negocios en la zona del templo de Hatshepsut. Ojalá ese ladrón lleve un registro de sus golpes. El hombre de la reliquia. 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 El hombre de la reliquia.